Si me doy por aquí o me da mal por allá Si me gusta o me duele a la espalda Yo no sé mañana, yo no sé mañana Vengo de probar Yo no sé si tú, no sé si aquel Si te gusta algo que te dejo No sé si de cosas que salió O si fue que alguien lo empujó Yo no sé quién es, pero Lo que cambia cuando te pone en cuero Y yo no sé cómo borro Y no sabe cualquiera Si bebe de chorro o de la manguera Yo no sé si te dejo, te traes Yo te dejo, te traes Si me gusta esta boca o hay lugar Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé si te dejo, te traes o si doy el paso yo no sé si voy por aquí o si me va por allá si me gustan me duela la espalda y yo no sé mañana yo no sé mañana yo ya no sé ni no